¿Quién es el esposo de Sarita Sosa, a quien acusan de manipularla con el tema de José José? La hija y el yerno de José José han sido señalados como los villanos dentro de la polémica entre los hermanos. Tras la muerte de José José, su hija menor Sarita Sosa Salazar, ha estado en el ojo del huracán tras una serie de eventos que llevaron a sus hermanos. José Joel y Marisol, a buscarla por medio de distintos canales de televisión. La controversia creció aún más cuando Sosa hizo un par de entrevistas, por las que cobró más de un millón de dólares, una sola y una junto a su marido, Jimmy Ortiz. Después de esta última los fans del príncipe de la canción arremetieron contra la pareja, que era desconocida hasta que se desató la polémica. Los jóvenes se conocieron cuando Sosa tenía 18 años y Ortiz 24 años, ambos trabajaban en un lavado de autos, aunque los dos ya estaban cazando oportunidades para poder hacer su propia música. La hija de José José se casó con el hombre de origen guatemalteco el 3 de junio de 2014 en un templo cristiano de Miami, y desde ese entonces Ortiz se ha dedicado de lleno a su carrera musical. En julio de este año, la ex asistente personal de José José, Laura Núñez, declaró que Sara había hecho a su padre firmar un poder que le hacía recibir todo el dinero de las regalías que la disquera paga por los álbumes del fallecido cantante mexicano. Mantiene a todos, nadie trabaja allá, Sara es la que lo hizo firmar y ella se quedó con todo. No trabajan, no es que sea avaricia. Pues si necesitas pagar los bills, las cuentas, y tu marido no trabaja, pues tienes que agarrar de lo de tu papá, explicó Núñez. El matrimonio ha cantado en la iglesia a la que pertenece en varias ocasiones, no obstante, no han tenido éxito en el mundo del espectáculo. En las redes sociales de Ortiz, el joven se identifica como músico, actor, activista, vegano chapino, como se refieren los guatemaltecos a ellos mismos, y un orgulloso esposo y padre de familia. En el Instagram del esposo de Sosa, aunque tiene pocas publicaciones, varias son muestras de talento de Ortiz pues se exhibe tocando solos de guitarra en un estudio musical con equipo profesional de grabación. También están algunas de las presentaciones con un grupo de música cristiana en donde Sosa funge como cantante. Sin embargo, tras la publicación de Ortiz respecto a los planes para homenajear a José José, las redes sociales tanto de la hija como las del yerno de el cantante se llenaron con comentarios en contra de ellos. Llamándolos mantenidos y vividores con los hashtags como JinmiVividor, JinmiMantenido además de Mojis de ratas. ¿Cómo que te estás tomando atributos que no te corresponden? expresó un usuario. Busca un trabajo sinvergüenza que este país es para trabajar no vengas de tu país a ser un mantenido. Guatemala es un país trabajador y tú das vergüenza no digas que eres de ese país tan bello que avergüenzas a los guatemaltecos, agregó una usuaria. Tú al igual que Sara son personas malas, y que quieren aprovecharse de la fama del señor José José. No se les ocurra venir a nuestro México porque no son bienvenidos, escribió alguien más. Sin embargo, el odio no se detuvo ahí, pues en redes ya está a la venta la piñata para golpear a Sarita. Esta piñata va dirigida para los fans que aún sienten coraje con la hija del príncipe de la canción que es señalada como la villana. E incluso se le llama la nueva Catalina Creelola Luisito Rey de 2019, en referencia al padre del cantante Luis Miguel. Llega la piñata para sacar el coraje de no saber sobre nuestro príncipe de la canción, para Halloween una buena opción, Sarita. Casi todos sabemos querer pero poco sabemos amar, dice la publicación de la empresa de Chihuahua que se dedica a hacer piñatas. José José, Sarita Sosa rompe en llanto en el funeral en Miami, y se gana las críticas por el gesto ante la prensa. La joven, que generó polémica por esconder los restos de su padre a sus otros hermanos, volvió a ser el blanco de los comentarios tras su reacción ante la prensa en la despedida del príncipe de la canción. Los tres hijos de José José despidieron juntos al cantante mexicano el viernes en un delorio en el área de Miami. Sin embargo ha sido el gesto de Sarita Sosa, la menor de ellos, el que ha ganado titulares en la prensa mexicana. La joven de 24 años, que ya había generado controversia por supuestamente esconder los restos del príncipe de la canción de sus otros hermanos. Salió del velatorio junto a José Joel, y Marisol Sosa agradecerle a la prensa la cobertura por el deceso del artista, pero cuando llegó su turno de hablar rompió en llanto. Previamente, José Joel había dicho a los medios, fue un velorio muy bonito, muy emotivo, gente que no veíamos desde hace muchos años. Estamos en unión familiar dándole los últimos respetos. Sarita, que llevaba antiojos, rompió en lágrimas cuando le entregaron el micrófono. Visiblemente emocionada buscó consuelo en los brazos de José Joel antes de entrar de nuevo a la sala, donde también se encontraba su madre, la viuda del cantante, Sara Salazar. En redes sociales, destacaron la supuesta frialdad con la que la consoló José Joel, y se hizo viral el gesto con el que reaccionó ante su llanto. Aunque, desde la muerte de su padre, Sarita Sosa parece no tener tregua ante las críticas, el empresario Jaime Camil, muy cercano a la familia del desaparecido príncipe de la canción, salió en su defensa. No, hombre, ¿qué va a ser villana? Es una muchacha linda, es una niña y le está llegando todo el relajo, imagínate, expresó el empresario al diario mexicano Reforma. Hablé con ella y, le dije estás como la aceituna en el sándwich, en el medio. Le llegan todos los trancasos, todas las presiones. Es una niña, es muy madura en cuanto a su comportamiento, pero todo le llovió. Yo ni quiero ver los memes, acerca de ella, continuó Camil. José José, cuyo verdadero nombre era José Rómulo Sosa Ortiz, vivía en el sur de la Florida desde hacía años. Aquí residen también Sarita, su hija menor, y su esposa. Los dos hijos mayores, de un matrimonio anterior, viajaron tras conocer la noticia del fallecimiento de su padre, y denunciaron en un principio que Sarita no les ofrecía información sobre su paradero ni detalles sobre los preparativos de su funeral y homenajes. Si hay un cuerpo, si lo vimos, aquí está elegante, digno, dijo José Joel el viernes cuando los periodistas le preguntaron si el cuerpo sería trasladado a México. Todo lo demás lo vamos a ir resolviendo. Esta semana las dos partes llegaron luego a un acuerdo informal frente al cónsul mexicano en Miami, y dijeron que se realizarían ceremonias tanto en Florida como en México. Tras el velorio del viernes se prevé un evento público en Miami para que los admiradores puedan darle el último adiós al artista antes de que su cuerpo embalsamado sea trasladado a la Ciudad de México. Sin embargo, la familia aún no ha hecho un anuncio oficial. A todo pulmón, Sarita Sosa interpreta el triste de José José. La hija menor del príncipe de la canción, Sarita Sosa sorprendió a internautas, al interpretar el triste durante la emisión del programa Suelta la Sopa. Sarita Sosa, la hija menor del príncipe de la canción, sorprendió a internautas, al interpretar el triste, melodía que inmortalizó a su padre. Fue mediante Instagram, donde la más chica de los retrones de José José, entonó el tema compuesto por el fallecido Roberto Cantoral, acompañada de José Joel y Marisol, durante la emisión de un programa. Cabe mencionar que esta acción ocasionó que las redes sociales se dividieran, pues algunos la consideran como la villana de la historia. A pesar de todo lo ya mencionado, la publicación actualmente registra 6570 me gusta, además de 1917 comentarios. José José, el lugar donde reposarán sus restos. Ya se conoce el lugar en donde reposarán los restos del príncipe de la canción, el cual fue voluntad para poder descansar José José. La última voluntad de José José era que sus restos descansaran en cierto lugar que para él es muy importante según informaron familiares y amigos del cantante. Fue voluntad del intérprete de Vamos a darnos tiempo fue que lo enterraran junto a la tumba de su madre Doña Margarita Ortiz. Según mencionaron diversos medios la tumba de la madre de José José se encontraba abandonada, sin embargo ya se está trabajando para dejarla en óptimas condiciones. Doña Margarita Ortiz se encuentra descansando en el Panteón en francés de la Ciudad de México. Los trabajadores se encuentran trabajando para que la última morada del príncipe de la canción sea un digno lugar para el cantante. El cuerpo de José José llegará la próxima semana probablemente entre lunes y martes, por lo que los trabajadores están al tanto de la llegada del cuerpo del príncipe de la canción. Aún se desconoce qué día llegará el cuerpo a México, se tiene planeado un homenaje de cuerpo presente el cual puede que probablemente sean bellas artes o en otro lugar característico de la Ciudad de México el cual deberá estar a la altura del cantante. Los actos fúnebres se realizarán viernes 04 de octubre en Miami, los restos del cantante ya se encuentran en los preparativos finales, lo cual fue confirmado por el gerente general Rivero Westchester de la Casa Funeraria Caballero. Manuel Guara detalló que el cuerpo estaba siendo embalsamado en una sucursal de la empresa ubicada en el vecindario de la pequeña Habana, un lugar diferente a donde pretende realizarse el velorio. El día 28 de septiembre fue el día que José José partió de este mundo, desde ese día la fecha México continúa de luto, y muy probablemente lo seguirá haciendo durante mucho tiempo puesto que sus canciones serán eternas y seguirán sonando de generación en generación. Gracias por ver el video.